hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para empezar vamos a hablar un poco sobre la convivencia de pepe y madison aunque al principio no fueron amigos con el tiempo empezaron a llevarse bien y apoyarse mutuamente pepe fue un apoyo para madison quien lo considero como una de las piezas claves para el triunfo de madison por otro lado madison también fue de gran apoyo para pepe en momentos de tristeza y soledad pepe también ayudó a madison a mejorar su español ya que aprendiera palabras nuevas pepe siempre estuvo ahí para madison en esos momentos difíciles dentro de la casa de los famosos cuando ella temía que podía salir de la competencia al mismo tiempo madison también ayudó mucho a pepe en algunos momentos de angustia dentro de la casa cuando existían esas divisiones de cuarto a continuación en un live ellos hablan un poco de estos temas y de cómo se sienten ahora que están fuera de la casa también yo creo que participó en la casa de los famosos quedó como aquí tenemos a tres de los participantes también fue parte de la añadió puntos a madison por favor maizos y platicando no yo creo que ya sabes tu punto de vista de tu de mi que no sé de tu participación en contento agradecido de que ganaras muy feliz y no sabíamos lo que estamos haciendo y no teníamos ni idea ni idea ella y yo ocupados por entrar bueno ella se preocupaba por entrar al zoom cada vez mira yo creo que yo me voy a decir su tema cada que estaba nominada me metí en a mí echándole porras tranquila confía en ti sino de verdad que tú me venía mucho apoyo sí de verdad que sí y yo creo que puedo decir lo mismo porque él cuesta decir que sí yo también ayudo mucho la que me miraste tu estrés de tu amigas sí exacto sí los regaños yo nada más le enseñé a este tipo de español ya estamos mejorando está hablando muy mexicano la señora mira la gente decía ayer que daban las gracias a pepe porque te ayudó le decían gracias por ayudarla por cuidarla como que gracias por participar y cuidar nuestra red en verdad que la que me ayudó fue ella te lo digo en serio ya fuera de broma yo sostuve muchos momentos de tristeza, soledad, ansiedad mira que dicen que ya mismo se le pega a pepe el osea que ya mismo se le pega a pepe el osea que se me pega el osea el osea y mira yo por lo menos la palabra osea no utilizo para nada que tú qué, que tú qué, que qué opinan del español de madison muy bien ya está hablando muy mexicana y ahí se sabe platicar, pedo platicar, ay, sí, me explico que pepe empoderó a madison, dicen pepe empoderó a madison y ah, y viceversa, ¿verdad mi gente? sí, claro, es que mi vocabulario es too much es demasiado y ah, y ah, y ah, y ah, y ah, y ah